Me llamo Miguel Olivé, llevo la dirección de ventas en Iberia, España-Portugal, de la división de 3D. Hay cuatro sectores importantes, después de analizar durante mucho tiempo internamente cuáles son las oportunidades. Sector de órtesis y prótesis, la parte de industrial, la parte de bienes de consumo y la parte de automoción. La sostenibilidad es tremendamente importante y en aditiva en general. En general, nuestras máquinas lo que conseguimos es reutilizar entre un 70% y un 80% los materiales que utilizamos en cada proceso de producción. Esto es una pieza que sirve para un plotter, es para aguantar una cámara que lee los píxeles de un plotter de impresión. Esto se fabricaba en metal. Interaccionamos con esta primera pieza. ¿Vale? Y aquí conseguimos, con dos interacciones topológicas, conseguir bajar de aquí a este híbrido, donde realmente aguantamos las mismas cargas, pero utilizamos mucho menos material. Pero si además lo vemos con la última interacción, somos capaces de conseguir 60 gramos con una sostenibilidad, o sea, ahondando a que realmente estamos utilizando mucho menos material, de 365 a este punto. Pero esto no es lo más importante. Para mover un motor de 365 gramos, estás afectando la huella de carbono mucho más que para mover una pieza de 65 gramos. Mira, lo que va a habilitar, y en nuestro caso, muchas más aplicaciones son los materiales. En cinco años hemos sacado seis materiales. Desde PA12, PA11, PA12 con Glassbit, TPUs, TPAs, polipropilenos. Y cada vez más lo que intentaremos hacer es habilitar más materiales para aplicaciones que nos permitan desarrollar esta fabricación en masa. Mira, nosotros lo que hemos trabajado cuando lanzamos los equipos es en tener un equipo que imprime. Nosotros no imprimimos piezas, damos soluciones a nuestros clientes. Cuando nosotros empezamos, lo que hacíamos era dar un producto. Y lo que hemos cambiado es toda la estrategia a dar una solución en Tuen para los diferentes verticales. Y hemos trabajado para hacerlo efectivo en cada uno de los verticales en los que estamos estando, poniendo foco en entender qué necesitan nuestros clientes para dar la solución. Porque a veces la máquina imprime, pero lo importante puede ser la solución final que tú quieras dar. Y además, ya también estamos trabajando en certificaciones que nos permitan entrar en mercados que hasta la fecha no estamos. Estamos trabajando para diferentes tipos de certificaciones porque un producto como tal puede tener mucho sentido, pero si no lo ayudas de una certificación de un ente que pueda garantizar que puedes ir a ese mercado, pues probablemente no puedes avanzar en esa línea de negocio y en esa solución para ese mercado. Gracias.